MES DEL TERROR En lecturas amenas Cuentos, crónicas y relatos No es una respuesta, es una pregunta Crónica de Patricia Borges Lenis Octubre 4 de 2023 Una montaña de restos carbonizados Son decenas de prisioneros amontonados sobre la vía del tren De los cadáveres, capta mi atención el de ojos hundidos Boca muy abierta y dientes prominentes que pareciera suplicar De un lado, las tropas estadounidenses Del otro, yo La imagen del campo de concentración de Ordruf en el centro de Alemania Es un horror indecible Avanzo al lugar donde se alza una espesa columna de humo Las voces de mando me aturden Los funcionarios del partido y los miembros de la organización estudiantil Allanaron bibliotecas y librerías de toda Alemania En Frankfurt, los libros fueron llevados a una hoguera en carros de estiércol Tirados por bueyes Mientras la marcha fúnebre de Chopin Se escucha de fondo El ministro de propaganda, Joseph Goebbels Proclama triunfalmente Que la era del intelectualismo judío Está muerta Que el pasado yace en llamas Libros de Albert Einstein Sigmund Freud, Sigmund Freud, Karl Marx, Ernest Hemingway Se consumen en llamas ante mis ojos Es mayo de 1933 En el ingreso al museo conmemorativo del holocausto de Washington Cada visitante es provisto de una tarjeta de identidad El documento, una suerte de pasaporte color gris Cuenta la historia real de una persona que fue perseguida durante el holocausto Me correspondió Erika Newman Una chica judía nacida en 1928 En la extinta Checoslovaquia El padre de Erika era un respetado abogado Y un ferviente sionista Que esperaba emigrar con su familia a Palestina La madre era administradora de empresas Y había trabajado en un banco antes del nacimiento de Erika Escucho de nuevo la voz vehemente del ministro de propaganda Goebbels Mensajes simplistas, emocionales, repetitivos e intransigentes Manipulan a los alemanes Es 1938 Las escuelas primarias se convierten en focos de adoctrinamiento político y odio racial Negocios judíos destrozados Sinagogas incendiadas Cementerios judíos profanados La noche de los cristales rotos La propaganda nazi enseñó a los alemanes a pensar en términos racistas y antisemitas Me encuentro en medio de un discurso Multitudes de enardecidos asistentes El judío quiere masacrar al pueblo alemán Quien defiende al judío Es un engañado No un héroe Los judíos son nuestro desastre Dicen algunos carteles Una familia se forma a mi lado Parecen turistas como yo Zapatillas deportivas Y una mochila en la espalda Nos uniforma Son judíos Los chicos llevan la kippah Observó a la mujer que lee en el cartel En 1933 Más de 9 millones de judíos Vivían en Europa continental En una docena de años Dos de cada tres judíos europeos Estarían muertos Una lágrima le brota Mientras la propaganda antisemita inundaba Alemania Erika cursaba la escuela en Estanesti Una comuna rumana Disfrutaba jugar con su hermana Beatriz Y otros niños del pueblo No sé qué edad tendría Erika Cuando fue fotografiada Cabello rubio y rizado a la altura del mentón Nariz recta Y dos enormes ojos almendrados Acompañan la primera hoja de mi pasaporte Me atemoriza leer lo que aparecerá en la segunda hoja Raza superior E inferior Así fueron clasificadas las personas Los nazis consideraban a los alemanes Y a otros pueblos nórdicos Como racialmente superiores Y a los eslavos Y a los eslavos gitanos y negros Como inferiores En la parte más baja de los inferiores Estaban los judíos Considerados también La raza más peligrosa Las razas superiores Deben prevalecer sobre las inferiores Para no ser corrompidas por ellas Se debe alentar a las razas superiores A reproducirse Pero se debe desalentar La procreación de razas inferiores Se lee en una consigna Las ideas racistas Penetraban los campos de la antropología Sociología Historia Biología Y medicina Hitler Transformó el racismo nazi De una filosofía política A una política concreta La esterilización obligatoria De las razas inferiores Fue llevada a cabo Al igual que la mal llamada Eutanasia Para referirse A los asesinatos sistemáticos De los que los nazis consideraban Indignos de vivir Discapacitados físicos Y mentales Sigo en la década de 1930 Los nazis seleccionaron a varios grupos Para persecución y exterminio Los judíos se convirtieron en su principal objetivo Pero cientos de miles de otros Fueron también llamados Enemigos del Estado E inferiores Comunistas Comunistas Gitanos Socialdemócratas Sindicalistas Liberales Pacifistas El clero disidente Testigos de Jehová Homosexuales Y llegando a 1940 Y llegando a 1940 Checos y polacos Fueron considerados por la Alemania nazi Como una amenaza que había que destruir Erika Es judía y checa Temo por ella En 1941 Rumania se unió a la Alemania nazi En la guerra contra la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas Las turbas llevaron a cabo sangrientos ataques Contra los judíos de la ciudad Erika y su familia huyeron a Sernowitz, Ucrania Con la ayuda del jefe de policía local Durante el otoño de 1941 La familia se vio obligada a establecerse en el gueto de Sernowitz Allí, las condiciones de vida eran cuanto menos deplorables Y se enfrentaban al temor de ser deportados a Transnistría Una zona pantanosa donde la mayoría de personas eran asesinadas Paso a través de un vagón de carga Cabemos apenas unos pocos visitantes No nos miramos Estamos compungidos Escucho resoplos Y a alguien llorando Hasta 100 prisioneros fueron metidos en esos vagones Los trenes de deportación Generalmente transportaban entre mil y dos mil personas A veces cinco mil El peso reducía la velocidad del viaje Lo cual prolongaba la terrible experiencia La mayoría de los judíos Soportaron lo insoportable En esos vagones de tren Que los conducían a los campos de la muerte Viajaban asinados Desnudos Con hambre y sed Y en terribles condiciones de higiene En invierno Estaban expuestos a temperaturas heladas Y en verano A un hedor asfixiante Muchos de los deportados Murieron durante el viaje Espero que Erika No haya pasado por eso Es 1942 Llegó al campo de exterminio de Auschwitz En Polonia La inscripción sobre la puerta principal Arbeid McFry O El trabajo te hará libre Es una falsedad cínica Sugería que el propósito de los campos de concentración Era ganar la libertad A través del trabajo En realidad El objetivo Era esclavizar a los prisioneros Hasta matarlos por maltratos brutales Hambre Enfermedad O a través de fusilamientos Y gaseos en masa En la plataforma de llegada Veo a un oficial de las SS Dirigiendo la selección Los enfermos Ancianos Mujeres embarazadas Y niños pequeños Son enviados a la cámara de gas Los físicamente aptos Son llevados A la zona de trabajos forzados Pequeñas pantallas luminosas Nos muestran a los visitantes Escenas espeluznantes Un grupo de médicos y enfermeras Somete a los prisioneros A experimentos médicos Miles de reclusos Fueron utilizados Para probar la eficacia de medicamentos Procedimientos quirúrgicos Y otros tratamientos De acuerdo a las necesidades Del ejército alemán Se realizaban también Intentos de esterilización masiva Por radiación o cirugía Recolección de especímenes esqueléticos Sangre y órganos E implantes grandulares Dados a los hombres homosexuales En el centro de un salón oscuro Reposa una maqueta color crudo Muestra cientos de prisioneros desnudos Siendo conducidos a la fuerza A una cámara de gas En el techo de la misma A través de un conducto Un soldado desocupa Un envase de ciclón B Un poderoso pesticida A base de cianuro Que causaba la muerte por asfixia Los cadáveres Son llevados a los hornos crematorios Ojalá La solución final de Hitler Hubiese sido tan irreal Como las pequeñas figuras monocromáticas De esta maqueta Más de un millón de personas Murieron en Aschwitz El mayor campo de exterminio De la historia de la humanidad Se llegaron a gasear A 12.000 personas Cada día El holocausto se refiere Específicamente A la persecución y asesinato sistemático De 6 millones de judíos europeos A manos del régimen alemán nazi Y sus colaboradores Sin embargo También hubo millones de otras víctimas De opresión y muerte El holocausto Fue un proceso gradual Que tuvo lugar en toda Europa Entre 1933 y 1945 En 1943 Erika y Beatriz Escaparon del gueto Con documentos falsos Haciéndose pasar por cristianas Eventualmente Se reunieron con su familia en Praga Erika se casó Con un oficial del ejército checo Y tuvo dos hijos En los años 60 Emigró a los Estados Unidos Tras la muerte de su esposo Se convirtió en supervisora De un laboratorio de patología Y en voluntaria En el Museo Conmemorativo del Holocausto Salgo del recinto Afuera El sol abrasador de verano Envuelve mi cuerpo estupefacto No No es una respuesta Es una pregunta Ahora que lo he visto Ahora que sé ¿Cuál es mi responsabilidad? Suspiro 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 Gracias por ver el video.